Hola chiquiscientíficos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefany y esto es Chiquisciencia. Hola, este, bueno, pues yo me di a la tarea de hacer unos dibujos para que la gente entienda mi historia, entonces, bueno, pues, me gustaría mucho que la gente supiera cómo se siente viajar en el tiempo. Y bueno, aquí hay un dibujo donde explico cómo se siente. Y viajar en el tiempo es convertirse en una estrella fugaz. Ustedes deben de saber, bueno, Chiquisciencia también tiene que saber, que cuando viajas en el tiempo hay una luz cegadora. Y no alcanzas a ver nada. Te sientes que no pesas, tu cuerpo es tan ligero como una luna. Y bueno, es maravilloso diferente. ¿Por qué? Entonces, por eso hice estos dibujos. Porque la gente pensaba que estaban los fenómenos de ansia. No, no te creo, no te creo. Y bueno, voy a tratar de explicarle a la gente. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, y que es el tema de las colillas de cigarros. En mi futuro no existen los cigarros, debes de saberlo. Pero al llegar aquí y ver a tanta gente que tiene el mal hábito de pillarlas en la calle, usted ve, bueno, mucha gente no es consciente que estas colillas le hacen mucho daño a los animales. Es un gran, sí, a todos, a todos. Es un gran problema de población. Entonces, yo apenas estoy en el proceso que se puede investigar. ¿Qué se puede hacer con el uso del cigarro? ¿Cómo lo puedo reciclar? Me he enterado de que ya hay muchos grupos que están tratando estos temas. Y próximamente me voy a acercar a ellos para preguntarles cómo los puedo ayudar. Y finalmente, esto es un poco de cuando yo llegué aquí. Es una notación de cuando yo llegué a la tierra del pasado. Y pues aquí yo recuerdo tristemente de dónde provengo, de un futuro terrible, terrible. Y bueno, una de las cosas que yo me llevé de forma muy grata, ver que ya hay insectos aquí todavía en la tierra. Y una abeja. El primer animal que yo me encontré aquí en el pasado fue una abeja. Pero tristemente también me entero de que nos estamos acabando las abejas. Las abejas se están extinguiendo. Y bueno, pues, pues creo que eso sería todo. No he hecho más anotaciones, pero mis siguientes anotaciones espero que vengan y que me entrevisten para que ellos se les explique. Muchas gracias. Gracias.